Bueno, ya más o menos resumido lo que fue la competencia, una carrera muy importante, a ver, exigente y convocante, porque veíamos que había muchos participantes y seguramente es lindo sentirse parte de esa carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Igual ya, o sea, no solamente acá en lo que es la carrera de Salado, en general todas las carreras que estamos corriendo, en todas las categorías hay un muy buen nivel. O sea, hay más corredores, gente que se incorpora y, o sea, que hay que luchar con los que uno conoce y con los que no conocen porque, o sea, la gente está muy bien preparada. Claro, bueno, pero ustedes ya por ahí están eligiendo un poco las carreras, digamos, van a carreras importantes. Sí, sí, bueno, este año ya fuimos a lo Rearte, que nunca habíamos ido, es una carrera muy linda, muy dura, muy dura. Pero bueno, fuimos a esa carrera que nunca la habíamos corrido, se anda mucho por el campo, entre las piedras, entre las montañas. Y bueno, anduvimos bien porque yo quedé, yo quedé segundo y vos? Séptimo. Séptimo. Así que, bien. Después fuimos a correr Santa Rosa Calamuchita, yo quedé cuarto y, así que, bien. Estamos haciendo esas carreras porque, bueno, son carreras lindas o así. A mí Santa Rosa Calamuchita me encanta, siempre la he corrido, hay años que no la he corrido, pero me gusta mucho esa carrera, linda carrera. Lindo, lindos lugares para recorrer. Sí, y este año, bueno, el año pasado no hicimos casi nada porque ella no corría, yo por ahí iba a algunas, pero muy poco. Este año arrancamos, pero no estamos, estamos bien estrenados, pero bueno, falta a lo mejor un poco. No hicimos muchas carreras al principio, como es la Alta Cumbre, el Río Pinto, toda esa carrera no la hicimos. Claro. Así que queremos para el año que viene a ver si las podemos hacer. ¿El campeonato argentino? Sí, ahora entre el 5 y el 6 de octubre, en Cerrito. Y bueno, él corre el sábado, yo corro el domingo. Van a ir. Vamos a ir. Y bueno, ayer justo estuvimos mirando un video que los chicos ahí de Cerrito pusieron el circuito. Y tiene bastante calle, pero bueno, para que no nos olvidemos de ese lado, metieron un poquito de campo. Bueno, a vos te gusta lo que es calle, ¿no? Te gusta más. Sí, sí, sí. Así es, lo que no me gusta es lo que es sendero. O sea, tengo miedo y es como que me desespero, necesito salir a la calle enseguida. Bueno, te vas a ir más rápido eso. Sí, eso es lo que me dicen, que voy muy rápido, digo, pero no porque manejo bien, sino porque quiero salir de ahí adentro. ¿Y a vos? ¿Te da lo mismo? No, me gusta lo que es. Plano me gusta, sí. ¿Te gusta más también? Sí. El sendero lo hago, pero no soy un gran piloto entre las plantas, pero bueno, me defiendo nada más. Pero me gusta más lo que es. Plano, plano. Bueno, ha sido un gusto después de un tiempo que nos charlamos y saber que se siguen manteniendo en actividad, que están ahí, que bueno, por ahí no se puede ganar, pero estar ahí entre los primeros siempre es importante, ¿no? No, sí, sí. Sí, estamos conformes. Es como te digo, ya faltó un poco más este año de estrenamiento, pero bueno, recién pienso que para el año que viene ahí sí vamos a estar otra vez de vuelta, mejor. Este año, como el año pasado no hicimos casi nada, entonces cuesta. Claro, cuesta, cuesta, seguro. Y está muy competitivo todo, así que es muy difícil para ganar, no es tan fácil como antes. Hoy ya todos tienen entrenador, van al gimnasio, todos se preparan, así que es difícil. Se lo toma realmente en serio, ¿no? La competencia. Bueno, hay que prepararse para el año que viene. Bueno, todavía falta, ¿no? No, ahora tenemos el argentino, es difícil, pero bueno. Una linda medida. Sí, los queda cerca y bueno, dentro de todo, vamos, sabemos que es muy difícil ganar, pero bueno, nos gusta correr, así que vamos a ir a correr. Y el circuito se ve bastante lindo, tiene bastante pasto, pero bueno, se ve bastante lindo. ¿Eso es? ¿Cerrito? Cerrito, sí. En Entre Ríos. En Entre Ríos, sí. Bueno, que sea con éxitos. Bueno, muchas gracias. A buscar el podio para Fran. Sería bueno, pero si no, lo importante es disfrutar la carrera. Sí, sí, sí. Aunque no se pueda ganar, por lo menos que ojalá pudiésemos subir al podio. Lo que pasa es que están mal acostumbrados. Sí, sí. Ese es el problema. Bueno, pero vamos incendiosando con eso. Bueno, gracias. No, nada.